La instalación mostrará una imagen renovada que se une a los atractivos naturales de su entorno. Se está restaurando todo lo que es el pasillo central, que va a ser el área de exposición, donde van a estar los estanes, que se continuó con la gente de la Cámara de Comercio. Una remodelación capital a la cocina del hotel, completa, con todo su restaurante, su mesa bufé. Se están preparando habitaciones, reparando habitaciones, pintando, se están haciendo acciones en la piscina, y para que el hotel tenga un buen servicio y los clientes que vengan a la feria se sientan bien aquí en el hotel. Empresas del Ministerio del Turismo acometen las labores de remodelación, las acciones decorativas y de jardinería, están a cargo del colectivo del hotel de pasacaballo, perteneciente a la cadena Isla Sur. Esta remodelación que queda, por supuesto, es muy buena para el hotel. Vamos a brindar mucho, un mejor servicio. Esta área expositiva de los estanes va a quedar con un área de recreación para que la gente puedan sentarse, tenemos planificado hacer otras cosas después de que termine la feria, montarles una jamaca, montarles cosas bonitas al pasillo para que les dé vida. Beneficio desde ya y una vez concluida la Feria de Negocios Expo Sur 2023 por celebrarse en Cienfuegos del 14 al 17 de septiembre. Boris García Cuartero, Noticias Sur. Gracias. Gracias.